Si te invitan en alguna fiesta Algo extraño de tomar Es mejor que digas No gracias amigo Ya se me pasó la fe Y si estás parado en una esquina Y te forzan a fumar Diles que todo eso ya pasó de moda Que nadie lo hace ya Cuidado, mira bien a todos lados A veces la gente se porta mal Muy mal Cuidado, que tu cuerpo es sagrado A veces los amigos se hacen mal Muy mal Cuidado, a veces es mejor Es mejor decir que no Que alguien se te está acercando mucho Y que se ruboriza Mírale a los ojos Muestrales tu enlojo Y pronto se alejarán Cuidado, mira bien a todos lados A veces la gente se porta mal Muy mal Cuidado, que tu cuerpo es sagrado A veces los amigos se hacen mal Muy mal Cuidado, a veces es mejor Es mejor decir que no Cuidado, sé prudente Ten cuidado Cuidado, mira bien a todos lados Cuidado, que tu cuerpo es sagrado 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 Cuidado, que tu cuerpo es sagrado